el gran pisco sour. No importa dónde se originó, hoy te traigo mi versión. En un vaso mezclador vamos a servir una clara de huevo. Esto le va a aportar una espuma especial al coctel. Y para los que son veganos ya existen varios productos para crear espuma artificial. Ahora con pisco quebranta vamos a servir un par de onzas. En el tope del jíker vamos a exprimir limón hasta una onza. Y para darle balance jarabe simple, tres cuartos de onza. Colocamos una gran roca de hielo dentro del vaso y agitamos. Luego de darle temperatura vamos a doble colar el coctel para luego volver a agitar pero sin hielo. Y a esto lo llamamos dry shake. Y ahora sin una copa bien fría servimos el coctel. Por último y para darle más aroma, tres gotas de amargo de angostura por medio de un gotero. Para la decoración voy a usar una piel de limón verde pero esto es opcional ya que tradicionalmente se sirve sin ninguna decoración. Y entonces ¿es de Perú o de Chile? Déjame en los comentarios cómo te gusta ser.